Hola, hoy desde el norte de California, desde los Redwoods, el famoso Parque Nacional de Árboles, es increíble. Nos vamos hacia Napa, California y primera visita a Shandong. Bonjour, hello, I invite you to subscribe to my YouTube channel and push the little bell to receive the notification every time we post a new video. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y hagas clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Te espero. Hoy estamos recorriendo un lugar que me ha inspirado muchísimo, pero muchísimo, por eso he pintado y sigo a veces pintando tantos árboles, que es el Redwood National Park. Realmente vale la pena visitarlo, está en el norte de California y ustedes pueden recorrerlo a través de la Highway 1, Highway 1, pero realmente es algo que uno queda speechless, uno se queda sin habla. Porque estos árboles tienen más de 2.000 años de edad y son más de 300 pies de altura. Son muy, muy altos y es una maravilla. Te puedes perder ahí e inspirarte para meditar, para relajar la mente, para estar en contacto con la naturaleza. Realmente es un lugar que aconsejo visitar si algún día tienen la posibilidad. Y hoy pusimos un poco de Redwood, pero a través de la misma ruta de la Highway 1, pueden ir recorriendo la costa de California y encontrarse con lugares magníficos, magníficos. Búsquenlo en Google y busquen la Highway 1. He visto también que hay videos en YouTube de gente que se dedica a hacer videos de viajes. Y van a ver, y bueno, a través de ahí he recorrido varias bodegas llegando a Napa. Es como, desde Redwood hasta Napa hay como 5 horas de viaje en carro, en auto. Pero ustedes pueden ir disfrutando ese paisaje porque ahí les compartí algo un poco nublado y un poco con sol. Depende la suerte de cada uno y el día que uno lo esté atravesando para llegar a Napa. ¡Suscríbete al canal! Esto es Bodegas Shandong. ¿Ves? También Shandong. Es un paraíso. Mientras recorremos, vamos probando los distintos tipos de Shandong. Más de la Paz. ¡Sí! ¡Sí! Es un sueño. Muchos saluditos, besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Muachendón, Inapa Valley, California. Mira lo que es aquí. Es hermoso. ¡Toma Inshindon! Es paraíso, ¿eh? Para estar en un retiro. Para estar en un retiro. Ya no, y ya no. No me he hecho. No, no. No, no. No me he hecho en un retiro. Sí. No. No. la copa de Shandong Rosa, pero hay de todas las razas de Shandong. Suscríbete al canal.